Agradecer la presencia a todo el público presente que hoy se convoca a 30 años de democracia para presenciar el juramento y la toma de posición de cargos de nuevos consejeros escolares. Quiero agradecer en especial al personal del Consejo Escolar que día a día está al frente de esta institución poniendo todo de sí para solucionar problemas en forma continua. Agradecer a la inspectora jefa distrital, Marcela López, con quien hemos trabajado durante todo este tiempo y seguramente lo vamos a seguir haciendo por lo menos por unos meses más, para poder llevar adelante el sistema educativo en Checabuco con las dificultades que a veces presenta. Quiero despedir a Néstor y a Julia y felicitarlos por la entrega que han tenido durante todo este tiempo, que realmente para nosotros, para la educación de Checabuco y para todos los chacabuquenses fue muy credituable su labor. Felicitarlos. Darles la bienvenida a Anaí y Alberto Dualde también. Desearles la mejor gestión, decirles que en el Consejo Escolar van a encontrar la mejor predisposición para trabajar en equipo, tal cual se viene haciendo desde hace muchos años. También quiero agradecer a mi familia, en especial a mis hermanos que están presentes, mi cuñada, mis papás y mis hijos, por todo el esfuerzo que han puesto en estos años para contener momentos difíciles. A Luisa, a mi esposa, que me acompañó en momentos muy difíciles y sobre todo ella por problemas de salud el año pasado y este año. Y fundamentalmente quiero agradecer al pueblo de Checabuco la posibilidad que nos da a los justicialistas de seguir gobernando y poder demostrar todos los días la vocación de servicio. Profesora María Cristina Domínguez, jurás por Dios, la patria, desempeñar fielmente vuestro cargo de consejera escolar. Sí, juro. Quedáis habilitada para ejercer vuestro mandato. Profesora Alberto Duarte, jurás por Dios y la patria desempeñar fielmente vuestro cargo de consejero escolar. Quedáis habilitada para ejercer vuestro mandato. Profesora Anaí Ratari, jurás por Dios y la patria desempeñar fielmente vuestro cargo de consejera escolar. Sí, juro. Quedáis habilitada para ejercer vuestro mandato. Gracias. 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 Holocausto. Es bueno recordar con alegría algunos momentos pasados. Con Néstor hemos hecho entre todos una gran camaradería por ser nuestro guía, nuestro consejero, consejero a veces espiritual, con su sabiduría, con sus charlas, con sus anécdotas Y la verdad que debemos agradecerle todo estos 4 años que hemos transitado con vos, Néstor. Te consideramos un padre, un compañero y demostraste una lealtad inmensa hacia nosotros, hacia el Consejo Escolar y hacia el partido. Así que pido un fuerte aplauso para vos. Bueno, con Julia, de los 10 años que ella ha estado trabajando muy comprometida en el Consejo Escolar, 8 lo hemos compartido. Hemos tenido momentos de mucha charla, de mucha reflexión y de mucho trabajo en forma conjunta. Nos consideramos grandes amigas y todos las consideramos grandes amigas. Yuli, como le decimos, la vamos a extrañar. El personal del Consejo Escolar, todo administrativo, la va a extrañar porque va a faltar esa chispita. Ella traía todas las mañanas esa chispita de alegría, la que nos infundía fuerza para poder seguir y ante el problema siempre nos minimizaba y nos daba fuerza para poder seguir y no era tan grave como a nosotros nos parecía. Así que gracias, Julia, por tu compromiso, también por tu trabajo y también por tu lealtad hacia nosotros los consejeros escolares, hacia el Consejo Escolar, hacia las queridas escuelas y también hacia nuestro querido partido. Buenos días, igual ya lo saludé. Creía que iba a ser fácil, pero a veces la emoción nos juega, ¿no? Un papel importante. Pero bueno, mientras todos hablaban, inclusive me sacaron un montón de discursos cada uno, para todos, por supuesto, lo primero es feliz día de la democracia. Sin la democracia hoy no estaría yo acá ni estarían ustedes ahí. Hace 30 años empecé la docencia, soy docente, no lo puedo negar, lo llevo en el alma, los chicos y todo. Y bueno, el Consejo Escolar me dio la oportunidad y a través del Partido Justicialista, al cual yo lo siento como un sentimiento, yo digo que ser justicialista es una actitud frente a la vida y ser militante es ver al otro y encontrarse y saber que se le puede tender una mano. Lo demás, bueno, viene por añaduría. El pueblo nos elige, el Consejo Escolar es una institución para mí hermosa, lo disfruté mucho, lo dije siempre, a pesar de que hay momentos buenos y hay momentos malos, como en todo trabajo. Y si hace 30 años me hubieran dicho que iba a militar, realmente hubiera dicho, uy, no, porque todos teníamos un poco de miedo y nadie sabía quién era quién. Yo recibí mi nombramiento durante el gobierno de Alfonsín, debo reconocerlo. Hacía 17 años que había docentes que no eran nombrados. Y bueno, hoy me retiro y me retiro contenta, pero no me retiro contenta porque me voy o me voy a descansar, me retiro contenta porque tengo la satisfacción de que fue bueno y que me sentí bien en cada lugar que estuve y que bueno, los recuerdos quedan, como dijo una compañera que también quiero mucho y los administrativos que son mis compañeros, mis amigos, se cierran círculos y se abre otro. Seguiré militando como pueda y desde donde pueda. Y bueno, muchas gracias a todos y a mis compañeros, a Fito que me ayudó, que me tiró siempre la pata, alguna cosa la tenía que solucionar. Con Antonio, pues no es todo. Con Antonio aprendí historia, con Néstor un poco también, porque uno sabe, pero no tanto. Así que desde ya, gracias y me voy feliz, pero siempre está la nostalgia cuando te vas. Y es así.